De entre las calles que podríamos calificar de más antiguas, destaca esta que naciendo en lo que hace un siglo sería el frontal de la desaparecida iglesia de San Martín, atraviesa este barrio de este a oeste, llevando al caminante hasta el lugar del Peñón, de donde toma su nombre. En ella, el viandante, puede observar tres tramos perfectamente definidos por distintos ambientes y circunstancias. El primero, donde la calle presenta un ancho notable y sube en ligera pendiente por detrás del campo de San Martín, hoy convertido en tendedero de redes en desuso. Una segunda zona más estrecha y antigua bordea toda la parte posterior de lo que fuera la fábrica de conservas Terín, hoy Torfersa, y un tercer apartado que es la confluencia con las calles del médico don Francisco Gómez y la procesión de aspecto más señorial en donde se puede ver en perfecto estado de conservación una de las casas representantes del indiano tapiego, la llamada Casa de Paterra. Recibe su nombre de la importante zona situada en el barrio de San Martín, llamada El Peñón, al ser este un impresionante mirador al mar, rematado por el pequeño cabo, denominado El Peñón, la parte defensiva más occidental de lo hoy conocido como Castro del Toxal, al ser esta área una zona alta de la costa desde la que se divisan amplios espacios de mar. Existe además la hipótesis de que al ser las calles que conforman este espacio estrechas y angosas muy bien pudieron haber sido construidas sobre los viejos cimientos de las que en otro momento de la historia constituyeron el Castro. Fue la calle del Peñón hasta 1794, paso de las procesiones que salían de la iglesia de San Martín y que yendo a través de ella llegaban a la de la procesión para retornar después de parar por la del puerto a Ribeira, a la iglesia por las actuales calles de la avenida Galicia y San Martín. Fue la calle del Peñón hasta 1794, paso de las procesiones que salían de la iglesia de San Martín. Fue la calle del Peñón hasta 1794, paso de las procesiones que salían de la iglesia por las